Sí, mi nombre es Ernesto Díaz, soy el propietario de Las Mañanitas. Llevamos ya 22 años, en el 97 abrimos este. Nuestra especialidad son los guisos mexicanos, tradicionales. Y para el taller de México Ligero, de Casa de México, tenemos pensado nuestra chef ejecutiva, Anaí Ramos, va a preparar unas tostadas de aguachile. Hola, soy Michel Renaud, chef ejecutivo de La Chingona, con dos restaurantes en Madrid. Hoy estamos en la Casa de México, donde vamos a impartir unos cursos de entre sabores. Los esperamos aquí a hacer unos platos de pescados y mariscos. Vengan, que los vamos a sorprender, no se arrepentirán.